¿Quién encontráis duros del lápiz ahí de Rial? No se le haya jubil el pelo, sí. ¿Qué pasa mi gente de la Junta Plus? Oye, me encuentro acá en el Museo de Arte Contemporáneo en un evento ahí social que tiene reunida a varias estrellas. Ya mirado, echado un ojo por ahí hermano, está repleto de artistas, de gente, digamos, del mundo urbano. Y vamos a ver qué sucede, realmente vamos a sacar una cuñita porque la Junta Plus está activa en todos lados, you know. Oye mi gente de la Junta Plus, me encuentro acá junto a Loyalty, una de las artistas femeninas con mayor proyección que tenemos en este año y va a estar presente el 2 de julio en el Festival de la Junta. Estoy súper bien, muy agradecida de estar acá y también de estar en el Festival de la Junta. Fue una sorpresa, de verdad fue una sorpresa así. Muy sorpresa, muy grata, obvio, obvio, obvio. ¿Con qué show vais a ir? ¿Con qué nos podemos esperar de Loyal? No, nos dejaron entrar algunas cosas al escenario, con eso te digo todo. Nos pudimos trajer a los chiquillos en pelota. Oye, Solfía también va a estar presente con que tenía un palo que va a sonar bastante rica, ¿cómo va a ser esa combi? Sí o sí lo vamos a cantar, no sé, todavía ha sido en mi show o en el de ella, pero va a estar sí o sí. ¿Cómo ha sido eso de colaborar con las chiquillas, con la Sol, digamos, con Dainisita, con las chiquillas, las mafiosas, con las que hiciste el tema hace un tiempo? Sí, es súper bacán también como persona porque una más conoce artistas hombres en el género que mujeres, entonces ha sido como un lado distinto, pero muy bacán, a mí yo me he llevado bien con todas las cabras, estoy ya en dos proyectos de las cabras, de chiquillas y, ¿no? Todo bien y nerviosa igual en realidad por lo de la joconta, man. Soy como la única que no ha salido en el programa, ahí la dejo. Ah, pero leo un poquito de tu historia, ¿cómo comenzaste la música? ¿A ver qué edad? Toda mi vida. En kinder ya cantaba en mi casa con un karaoke. ¿Y qué cantaba ahí? Hay una mosca que se cayó a la sopa. Palo, palo, palo. Desde octavo básico que empecé a ir a las batallas en Bustamante. Sí. Ahí va, ahí va ya la DEM. Sí, pero nunca competí. ¿Qué tiene foto ahí de la DEM para que la tiren al DEME, por favor? No hay tiempo, no, por favor. Ya, bueno, hay tiempo parándola, era. ¿Dónde tenés parándola, ya ves? No, me gusta hablar de eso. Gracias a eso, me encantaba el freestyle. Yo iba, weón, yo era fan de todos los cabros. Y ahora es bacán porque yo les digo, weón, yo te veía así. Y ahora estamos compartiendo en los mismos lugares, escenario y todo. Entonces, es de pana, porque eran mis ídolos, po. Yavi, ¿cómo te llamabas? ¿Ya te era Loyalty siempre o los tiempos parándola tenías de otro nombre? Almesita, pa' los cabros nomás. O Loyalty, baby. Me encuentro acá con el hombre del momento. Vamos a hacer cochina. Vamos a hacer parte de guacochina. Pa' ti te traje un jarabe, pa' ti te traje una pila. Te miro a los ojos como se expanden tus pupilas. Va a meterte el cajepapa hasta despertas las vecinas. Oye, ese brr ya es característico de quien sabe. El brr. Oye, ¿te gusta ese tema de las marcas, de hacer marcas los temas? Para que la gente como que lo haya... Oye, claro, para que la gente después cuando te escuche diga el tiro, ya sé quién es. La gente te identifica después, pues, con el que hace esto, con el que no me tienen paciencia. A la gente, pues, le encantó, porque son cosas diferentes, po. ¿Y ese güey a dónde les creen ellos, hermano? En el proceso creativo de la canción, uno está ahí, está con los compas, con el productor, con el equipo. Oye, ¿sabís que se me ocurrió esto, pu? ¿Te gusta así? Intentemos, le damos que sale, pa. Y pega. Y pega. El cochinae rompiendo ya más de 10 millones. Estuvo número uno en Apple, estuvo número uno en Spotify, hermano. Creo que llegaron a estar número dos o número uno en tendencia también en YouTube. Sí, sí, sí. O sea, fue el uno total en Chile, hermano. Exacto, sí, tuvimos uno. No, gracias a Dios, bacán, por la aceptación del tema. El público le gustó. Aparte, igual es un tema fly-step para la calle, la gente lo vacila. Es para hacer cochinae, bro. Es cochina, es cochina. Es cochino. Es un cochino. Yo te decía que tenías dominado el TikTok porque con Pantano todavía estáis activos con los TikTok, hermano. Cochinae ahora también dando vueltas, que obviamente es una fórmula que ayuda a los temas a que se peguen para afuera. Lo que pasa es que TikTok igual es como más, el público es más rápido. Un subí algo y ya podís ganar seguidores en cosa de, si te vais viral, te ganaste seguidores, entonces el público es más amplio, llegáis a lugares donde quizás no te escuchan. Entonces me fui por esa área, yo lo veo más como marketing igual. ¿TikTok es como? ¿Es inteligente? Sí, pues entonces igual ayuda a mi carrera que vaya en ascenso. ¿Pero tú y tu equipo lo han visto como eso, como una estrategia de oye? Igual se lo planteé a mi equipo que, ¿sabéis qué? Podríamos empezar a usar ya más TikTok, darle más color. Quiero ahora verificarlo, que ya tener el ticket de que todo, 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 todo es nítido. Pantano tiene un video de, tengo más de un millón de videos hechos con el sonido de Pantano, entonces, porque hay uno que tiene 700 y tanto y hay otro que tiene como 400. Sí, consistente hermano, yo creo que esa es la que el equipo de trabajo con los que tú estáis, destacan que eres un hueón enfocado en tu carrera. Vengo joseando como de los 12 años en esta guada mi sangre, vengo joseando como de los 12 años, ya como en el 2018 se me dio brígido y de ahí que no paro hermano y no voy a parar hasta cumplir ya todo, todo lo que quiero. Oye, estáis con JP, se viene algo con Pailita, entonces podemos esperar por ahí, ¿ah, Pailita pa' qué? Claro, claramente, se vienen hartas cositas, se vienen hartas cositas buenas, hartos featuring pa' fuera, pa' qué vamos a dar más detalles. Oye, Lacone con Juliano, hermano, que está allá en Nueva York, me contó él que cuando mandaron el tema, estáis justo en el estudio con su productor y rompiste al toque. Incluso hermano, mira, yo te voy a decirte algo, yo quería grabar con Juliano hace mucho rato hermano, hace mucho rato quería grabar con Juliano y nunca se me daba hermano, nunca encontraba como la oportunidad, él igual de repente le mandaba mensaje, no lo leía, entonces decía, ya quiero grabar con Juliano que soy y ahora se dio hermano y hicimos el meo palo culiao, hermano, entonces el tiempo de Dios es perfecto hermano, yo creo mucho en Dios y yo creo que todo me pasa porque él lo permite hermano y se permitió que se hiciera este featuring, más encima en su álbum, en su EP, maldito por hermano, maldito, me siento igual agradecido por el Juli y por la oportunidad y nada hermano, del corte. Es algo que tienen los dos destacados en Lapid hermano, los dos tienen buen chanteo, buenas letras y algo que tu siempre hay valorado, yo creo en los artistas que hablamos alguna vez que te entreviste hermano. Obvio, obvio, yo me caracterizo mucho en mi área por el chanteo, la forma de escribir, Juliano es uno de esos, hay muchos también en la escena chilena que son unos duros escribiendo. ¿A quién encontráis duros del Lapid ahí de Ria? Eh, no se lo hayas huir el pelo, si, ah, no, el AK, el AK es duro en el Lapid, el Paildita igual le pone duro, Draco Mafia, el Vice, Eitan, lo encuentro duro en unos lapiceros, duro, 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 duro. Vamos a hacer el TikTok como el del metro, eh, vamos a ver que... Eh, no, no, qué hueá. Con los hueones corriendo al lado, la hueá, hueá, hueá. Oye hermanito mío, felicidades por todo lo que le está pasando, bacán poder hablar con usted al final. Vale, oye, en breve nos vemos la junta así. Está bien más que claro. En breve. Está bien más que claro. Salgo con chaqueta o me la saco. Abrigadito. Ya, tú me decís, está ahí grabando. Ah, ya, estamos acá hoy, estamos acá activo con Pablo Chile, de vuelta fresco, saliendo del aeropuerto México, ¿no? Y aquí estamos, sí, aquí estamos todos, hueá, en México. Te convirtiste allá, no en Pablo Chile, en Pablo México. Pablo México. ¿Pero no? Allá Chile significa pichula, hueá. Hola. Pablo pichula. Que dicen, ellos dicen al chile, una hueá, así. Ya, como repito. Y todo lo pregunté y significaba esa hueá. Oye, en México, hermano, una segunda casa para los chilenos. Es una, digamos, una plaza de las que los chilenos pueden ir a cantar y revientan. ¿Tú reventaste, hueá? Estuvo hueá, hermano, en Ciudad de México estuvo reventado. Igual con aquel cariño, no me lo había imaginado. Tenía hasta unos murales, todas las hueá. Un saludo para mi hermano, el GEC. Bendiciones, guacho culero loco. Esteril es un buen artista. Oye, pero ¿los tenía de antes o los tenía como cuando fueran ustedes y lo hizo ahí ese día? Ese día, ese día, en un día, hizo el del Chisosa. Lo hice ahí mismo, al toque. El del Chisosa lo hizo en un día y los míos los tenía guardados de antes. Oye, hiciste una hueá con una revista, caché, pero hay una foto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa colaboración que está ahí haciendo? Hice una foto para la revista Chrome. ¿Como una Playboy? Qué hueá. No, 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 no. Pero es así como así de ese estilo. ¿Dijiste como que te sentía ahí en Puente Alto? Sí, hueá. Cuando estábamos en la población, igual que hay los bloques de Centeno, era igual que estar ahí en Puente, hermano, la misma hueá. Y hablando de música, ¿cómo ha estado eso, ese proceso? No, bien, bacán. Hago música todos los días y yo sí puedo. El que no pueda sacar música no significa que no vaya por el estudio hasta grabar. ¿Pero eso cómo va ese tema? No, va bien. Ya vamos bien. Ahora sí que estamos bien encaminados. Me contaron que si viene un remix por ahí mañana, aparece una grabación de algo de un remix que está hace tiempo guardado. Amorimafia o no? Ah, ¿verdad? Mañana el video va a morir. ¿Verdad? No, no, no. No me acuerdo ni a qué era. Es mañana, pero sí. Ahí vamos a darle color. Ya que salía hace rato. ¿Estaba parado hace rato esa guapo? Aparte que estaba terrible y pirateado, pero yo creo que ahora va a salir todo acá cuando salga el video. Oye, a ti igual últimamente no sé si te has pirateado música, pero hermano, por ejemplo, Crie MJ se la has pirateado, hermano. ¿Una discografía completa? Tiene que aprender, escribir, no mandarle los temas a nadie. Y los productores a lo mejor, bueno, yo no sé qué nada será el kit periata de ahí, pero por lo menos desde mi experiencia, mándale los temas a los primos chicos. A nadie, hermano, ni un familiar a nadie. Tu música que la tenga el productor y tú hieras, hermano, y si es posible cuando queráis con un productor que no conocís, vais con tu disco duro, saques el tema y hieras y te lo lleas. Así que borra el proyecto. Así es como lo hacen muchos artistas ya, digamos, más avanzados. Tiene que ser, hermano, si no se pierde pura plata y también se pierde como esa guada de la sorpresa del tema, ¿cachai o no? Oye, también se viene el festival de la Junta pronto, vaya a volver ahí el primer capítulo de la Junta, hermano, Pablo de Chile, volviendo a cerrar como un ciclo, diría yo. Ahí vamos a volver a dar jugo ahí con la gente de la Junta. Viste jugo a la hora de, wey. Sí, pero aparte del show, po. No, pero fue preparado, hermano, es que fue una weá épica, porque todo el mundo, manager, hermano, acto... Me creen todos los guapos. Sí, porque Pablo de Chile habla con puras verdades, puras... Estás a Europa, po, wey. Ah, sí, me voy a Europa el próximo lunes. ¿En el festival El Inferno fue eso, no? El martes en Granada, sí. Va a estar el Poli, el Harry, el Marciano, yo, la Zoe, John Beef, el Katie va también, pero no va a estar maldito, hermano. Después de tantos años con John Beef, la relación que tienen, ¿cómo se siente tener esas charlas con él, hermano, después de tantos años de las vio llamadas que hacían y todo? No, contento, por hermano, si la logramos, por hermano. Y de abajo, de abajo, hermano, porque con ese culiao, con ese culiao, así que venimos de abajo, de abajo, de abajo. Sí, po. Con nosotros acompañando nuevamente en la Junta Plus, ¿no? ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Todo bien? Oye, la última vez que te vi fue en la exposición de Clon, una exposición que fue muy exitosa, ¿no? Sí, estuvo muy bonita, muy bacán, y ahí estamos tratando de que se vaya de gira. ¿Sí? Por todo Chile, sí. Buena, buena, buena. Que pueda llegar a todo. Caché mucha gente que en los comentarios pedía eso, estuvo cubierta por muchos medios, o sea, salió en todos lados de la exposición. ¿Cómo te sentiste con, digamos, con la visibilización que tuvo este trabajo, este gran trabajo que prepararon? Bien, soy que fue súper bacán el recibimiento que tuvimos de la gente. Estaban todos muy contentos, aparte de que siento que igual abrimos como un portal para que todos puedan como subir más, y esa fue bacán igual, así como todos motivados y preguntándonos cosas, ahora como que se abrieron puertas para invitaciones de otro estilo, más exposiciones, así que bacán igual. Pioneros, digamos, en el área de arte, o en muchas cosas, pero ahora nuevamente en algo como el arte, digamos, como el tema de la exposición y lo que hicieron. Sí, no sé si pioneros, porque igual varios lo han hecho igual antes, pero quizás como del trap puede ser, del trap y el regalo. Sí, yo creo que ahí podría ser como que se abrió como una puerta para que todos también podamos hacerlo y hacer colaboraciones, incluir más directores de arte, styling, diseñadores, y hacer como guay loca. Bueno, eso, tú cachai, hermano, a mucha gente de la industria, digamos, de toda la área, como tú decís, como habéis visto, digamos, que la creación de la industria nueva musical ha permitido que mucha gente pueda vivir del maquillaje, o de grabar videos, cachai, de ser filmmaker o fotografía, se están abriendo nuevas puertas, nuevas opciones que antes no existían. Sí, o sea, se está visibilizando porque siempre ha habido, lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo quizás al profesionalismo, como a dar ese paso de avanzar y ampliar un poco más el equipo de trabajo, pero siempre han existido esos profesionales y quizás ahora, claro, se está tomando más en cuenta y se muestra mucho más su trabajo, que a las finales un artista tiene muchos artistas por detrás también, pues cachai, entonces eso es como lo bacán, como que cada artista de cualquier disciplina pueda mostrar su estilo que tiene definido, cachai, bonito, porque la gente lo hace con más cariño. Oye mi gente de la Junta Plus, miren con quien estoy, Chisosa, ay Chisosa, lao yo, what's up, men, como estamos? Todo bien, todo fine. Todo fine, aterrizante. Al fin, al fin me entrevisteis. Claro, oye, es verdad, tenía pendiente esta entrevista, iba a ponerla en el álbum de las fichas de la música chilena, porque Chisosa no está de ahora, hermano, Chisosa es un hombre que viene desde los orígenes de la carrera del Pablo, de los orígenes de Chichigán, de hacía varios años, no? Claro, de pequeño, ahí dándole a la música. De pequeño, de pequeño. De pequeño, de los comienzos. Desde cuando era Angelito. Sí, Savage Angelito. Savage Angelito, así era partió, no? Ahí dejé marcado el Savage. Sí, es verdad, es verdad, partaste con el Savage, bueno, de los primeros a tener ese nombre. ¿Por qué hubo ese cambio de nombre, hermano? No, porque quería hacer un cambio, no? No, nada personal, así como... Oye, y cómo fue ahora llegar con Pablo, hermano, a México, romper en todos los shows, hace rato que estáis trabajando con él en los shows, hermano, como las dobles voces, asistiendo también, cantando los temas que tienen juntos, explícitos remix, varios palitos ahí. ¿Cómo ha estado esa experiencia, Juan? Bacán, agradecido de Dios igual, porque me dio esta oportunidad donde yo tuve un accidente y ahora se están dando las cosas así, pulentos, agradecidos. Y allá en México el cariño de la gente igual, pues. Y con el palo siempre para arriba y abajo, la humildad siempre gastar el respeto y cumplir los sueños de Bunny World. Oye, eso hablando del accidente que tuviste, sentís que eso fue como un punto, digamos, de cambio en ti que te ayudó como a enfocarte en algunas ciertas cosas. Sí, porque igual estaba pasando momentos difíciles en mi vida, andaba metido en cosas malas, entonces eso fue lo que me hizo cambiar mi perspectiva y ponerme para lo mío, porque todos saben que uno es bueno igual, pero de repente uno se cambia el carril y hace las cosas mal. ¿Tienes una buena dupla así con Prayers, hermano? O sea, tu hermano, ¿no? Sí, con ese culiao siempre que los metimos para el estilo, los enfocamos. Como Brigido hacemos 3, 4 temas en la noche y así vamos trabajando. Tengo ahora un disco, de hecho, nuevo con él, que es mío, Savage Kremlin, Breyer y unos Fetrum que vamos a meter entre medio. Y son como 13 temas. Y aparte que yo tengo igual mi disco de reggaeton guardado, que son 12 temas. Tengo varios, hermano, varios, varios que tengo ahí guardados. Y eso que me habláis de, digamos, formar el equipo de trabajo es algo que estáis pensando ahora, digamos, ahora viéndolo por este año, porque sabemos que la industria ya está siendo vista por todo el mundo. De a poquito te lo entiendo porque igual yo no confío en cualquier persona que le pueden meter el dedo en la boca. Hay gente malintencionada igual. Oye, ¿te escapaste el show? Eso sí es la trampa, weón. Estaba esperando la combinación de Chichesa con Brian, hermano. Querían verte romper ahí en Tarim. Estás ahí en México, lamentablemente, pero ¿se puede venir otro show ahí? Sí, yo quiero puro romper en Tarim. Igual tengo un show maldito que quiero mostrarle a la gente. Así que ahí a la calma, no, pues que se dejo. Oye, hablando por ejemplo de Chichigan por el mundo, Julian Ososa, hermano, allá en Nueva York. ¿Cómo ha sido tener a alguien representando, hermano, de la Chichigan en pleno centro de New York City, hermano? No, es una locura, hermano. El Julian Wall de chico que anda para allá y buscándolo, hermano, hasta que se le dio. Y eso es una oportunidad que no se le da a cualquiera. La gente que me toca y me habla, hermano, es chichosa, un duro, un duro, un duro. Pero tiene que empezar ahí a moverse, así que la gente lo pide, hermano. La gente lo pide, eh. Sí, hermano, sí vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo. La gente espera trap y reggaetón, lo que teníamos igual. El ritmo que me manden lo puedo hacerlo, pero aquí la gente está enfocada al reggaetón, pues tenemos cualquier tema comercial, con Fetri Internacional también, así que ahí vamos a darle. Hoy estoy acá con Chirel, ¿no es cierto? ¿Así lo dije bien? Perfecto, perfecto. Estamos hablando porque en algunos likes nada ha salido como IKA Chirel, que es como el nombre de Instagram que tiene, entonces para aclararla a la gente. Sí, es Chirel, para que se lo aprendan. No sé si la recuerdan, pero estuvo en los premios en la junta nominada a Ruggie el año, porque hace rato que le viene vendiendo la música allá, ¿o no? ¿Cuántos añitos ya lleváis? Puta, llevo mucho tiempo trabajando en esto, hice muchas cosas como detrás de escena, ¿cachoy? Pero el 2020 empecé a lanzar música. Recuerda que me mostraron la historia de cómo comenzaste o a quién le mostraste tus primeros proyectos musicales y fue a Cristian Geino, ¿no? Que fue productor de Supernova en su momento acá en Chile, pero es un hombre importante, o sea que sabe de música. La verdad que yo era súper fan de su trabajo, igual yo creo harto en cómo ir a tocar puertas, en preguntar, en pedir ayuda, hice lo mismo con él, como que me la juzgué, me presenté cara de raja en una situación donde me lo encontré, yo teniendo súper estudiado dónde iba a estar, quién era y todo. Y nada, conversando me aceptó como escuchar mis canciones para darle una opinión y de ahí en adelante empezamos a trabajar y ha sido como un regalo del universo, yo siento cruzarte con esas personas que son como claves, ¿cachoy? O sea, como tú decís, Brigio, porque ir a buscársela, ¿cachoy funcionó? Sí, bueno, yo creo que en Chile pasa caleta que como que nos hacen sentir mal por ser ambiciosos, como por querer cosas grandes y creo que eso está mal, como que está lleno de talento este país, lleno de gente como con mucho para decir además y creo que hay que buscar las cosas, sobre todo como en un espacio como el que vivimos nosotros que es súper difícil, que hay poca industria, entonces para mí se trata de eso, de ir a buscársela y en realidad uno se puede sorprender, la gente tiene más ganas de ayudarse de lo que uno se imagina a veces. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a comenzar a hacer música? O sea, ya como a elegir la carrera y vivir como una artista. Yo creo que muchos chicos que se dedican a esto me van a entender, como que cuando erí de artista, ¿cachoy? Y en verdad es como tu vocación, tu sueño, con lo que te sentís cómodo, con lo que te comunicáis, es como muy difícil imaginarse uno mismo haciendo otra cosa, ¿cachoy? Esto era como mi sueño y yo miraba a todos mis amigos, ¿cachoy? Como en el colegio que no sabían qué hacer, por ejemplo, lo que yo quería hacer era como una especie de suerte. Oye, últimamente he colaborado con Denisse Rosenthal, con Kia. ¿Cómo fue esa colaboración con chicas Kival? Kia, por ejemplo, también una artista emergente y Denisse Rosenthal también una leyenda chilena. Fue una experiencia soñada. La verdad que yo creo que a todas las chiquillas nos pasó lo mismo, que como que todas escuchábamos a Denisse Rosenthal en Amango, ¿cachoy? Pero la verdad que fue soñado. Bueno, todas las chiquillas son muy talentosas, creo que estamos como en una época donde las cabras nos apañamos la una a la otra y hacer música con gente tan bacán, con amigas, ¿cachoy? Con gente que siente lo mismo que tú y con ese level de talento, bueno, soñado. Oye, mi gente de la Junta Plus, me vuelvo a encontrar con uno que están pidiendo hace rato para la Junta A, Easy Kid, Joaquín. Dímelo, ¿qué es lo que? ¿Cómo está mi reycito? Un gusto verte siempre en todos lados, ya tú sabes. Igualmente ya varias veces que te he estado a Easy Kid, hermano, y me lo vuelvo a topar. ¿Cómo ha estado la vida últimamente, hermano? ¿Cómo van los shows? ¿Te vi allá en el Palpareíso el otro día con John Cistern? ¿Estaban ahí como haciendo una gira juntos? Claro, o sea, hemos estado haciendo más showsito ahora. Estamos haciendo música igual, pronto va a salir un single, para que estén atentos. Y un reggaetoncito, usted sabe. Che, wey. Usted sabe que uno anda ahí bellacoso siempre, así que. Oye, el otro día estaba con Sebas Álvarez, el director, Víctor Sebas. Me dijo que te conoce desde 2013, una wea así. Mano, hace buen año lo conocí muy randommente. Estaba grabando un video con los Kate Swat hace muchos años y el Sebas Álvarez apareció trabajando en una tienda así como de ropa. Y yo dijo, hermano, yo también tengo una cámara. Si quieres, lo grabo. Y nos empezó a grabar. Y ahí que empezó nuestra amistad, hermano. ¿Cómo ha sido desde Antofagasta los dos, mudarse acá para Santiago y empezar una carrera, uno en el audiovisual y tú en la música, hermano? No, esa es la wea más loca, porque sin saber, vivimos muy cerca. O sea, yo caminando llevo a la casa de Sebas Álvarez, acá en Santiago. No me puedo despegar de ese culiao. Sí, hermano, el Sebas es un amor. Ese uno tiene tatuado el tracklist de Machine Maguire, lo tiene tatuado acá. Es mi hermano. Segon, yo lo amo. Oye, también ahí estaba lanzando la merch ahí, hermano. ¿Cómo se llama la merch que te lanzaste? Mira, el merch de Easy Kid, pero la marca que voy a sacar ahora es Anime Fans Club, que es lo que se viene. Todo a regalarte una polera, güey. Todas las entrevistas que me la hago, Easy Kid me dicen, te voy a regalar una polera, güey. ¡Qué tonta! No, pero de verdad le voy a dar una. Sí, voy a sacar polera para Friends and Family. Bacán que estoy incursionando, digamos, en un mundo hoy en día que todo se está ampliando, digamos, todas las ramas de la música, de lo urbano, de la moda. Bueno, hace cualquier rato que me gusta esta guay de la ropa, porque igual siento que va muy de la mano. A mí me gusta lo estético tanto como lo musical, güey. Siento que es importante y es bonito, es bonito dedicarse como a eso, como que es otra forma de expresar también el arte. Entonces, para mí igual es bacán y es tan emocionante como hacer un disco, ¿cachai? Como que le estoy poniendo el mismo amor. No, pero a ver, hablando hoy día, ¿qué outfit tenemos? Porque igual es un evento que hay que venir ahí, güey. Hoy día estamos un poco más limitados, como que... Pero hermano, este pantalón me lo compré en el 2019 y nunca me lo había puesto. Vais a presentarte en el festival de Dono Oscar, pero hermano. O sea, Movistar Arena. ¿Cómo ahí mirando para todos lados? Con Cuyuela, Sayon y Lennon, Sech. Sí, quiero ir al backstage a ver si me sale una foto con algún culiado. Estaría cartita, güey. Que Cuyuela salga con su pelo nuevo, pagado. A pesar de que ha sido difícil el camino, estáis en el escenario igual grande, hermano. Sonando, la gente tenís tu fanaticada. Yo me siento feliz, hermano, con lo que he logrado, con la gente que me sigue. Todavía estamos en el underground, pero la estamos rompiendo igual y yo me siento terrible satisfecho con el amor de la gente, hermano. Con hacer mi show y que la gente vaya o que te escuchen. Con esa, soy terrible feliz y voy a seguir esforzándome para sacar buena música, para tirar buenos proyectos, buenas experiencias para la gente, hermano. Eso es lo único que importa. Oye, mi gente, estamos con Solfía nuevamente, una ya conocida de la casa. La hemos tenido en el show de Serangana, en Liberado y la vamos a tener, Festival de la Junta. Exactamente. Oye, ya es oficial de que pasaste por la Junta. O sea, antes no podíamos decirlo, siempre estamos como jugando. Ahora sí, ahora sí. Estuve en la Junta. Estuvo increíble. Muchas gracias. Les amo a la Junta. Saludos a la Junta. ¿Te ha gustado la recepción del capítulo? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo te gustó? Sí, está bacán. Puro buenos comentarios, mucha gente apoyando. Feliz. También estrellaste un tema, una producción de alto nivel. ¿Cómo fue trabajar con esa canción? Amo esa canción. Amo mirarme a la cara. Le ha ido increíble. Sí, bueno, entrenamiento, mucho ensayo, creación de coreografía. Al principio como que pensé que no me lo iba a poder, después me la pude, así que dándole todo. Oye, preparándome. Me dijiste que ahora está ahí con un home studio, está ahí haciendo unos temas ahí, cocinando todas las noches. Sí, bueno. Después de dos años, pude reunir todas las cositas. El micrófono, la interfaz, ahí tengo mis cositas. ¿Puedes producir igual? Estoy aprendiendo recién, pero al menos ahora tengo mi espacio y estoy muy contenta en el tema que rendé yo después de mucho esfuerzo, así como todo. Todo gracias a la música, así que. ¿Y si quieres me dijiste que voy a ir para allá a grabar algo? Uy, bueno, quizás. Es que mi manager, la Javista, trabaja ahora también con Isikida, así que bueno, ahí quizás sale algo. Yo encuentro aquí una combi, pero la combi Versace. La combi Versace. No, yo creo que es bueno apoyarse y potenciarse entre ambos, porque Isikida es un hombre que lleva, bueno, muchos años en la música. Tú ahora, digamos, ha tenido una carrera entre comillas nueva, pero también lleva ya un par de años y con un trabajo de alto nivel. Entonces yo creo que algo bueno puede salir por ahí. Yo creo que va a ser algo increíble. También he colaborado con otros chicos de la escena chilena últimamente, así que. ¿Por quién es él? No, eso es secreto. Mira tú, no sé si lo escuché bien, pero va a grabar con Daddy Anki. No, no, no. No, oye, Sofía, preparándote. ¿Cómo estáis para el festival de la Junta Vacante? Preparando algo. Obviamente yo sé que tus shows son de alto nivel, pero vamos a hacer algo acá en la Junta, ¿no? Vamos a hacer algo acá en la Junta. Estamos ahí preparándonos, sí. Queda todavía. Queda todavía, falta, falta. Pero sí, sí, sí. Yo estoy pensando, ¡punche, tu madre tengo que ensayar! Pero no, sí, se viene bueno. Hoy estamos acá con el último confirmado del festival, la Junta Pollo Castillo. Soy el último confirmado, no hay más. Soy el último confirmado. Bueno, amigo, eso es todo lo que va a haber en la Junta, no hay más. Espero que no sea una decepción que sea yo el último. Igual estoy trabajando en unos temas y, nada, espero que les guste. Vamos a impresionar mucho. Vaya al Festival de la Junta, un lugar donde tu programa, digamos, tu episodio, fue uno de los más vistos, épico. Y volví a la casa, volví a la casa. Sí, vuelvo a la casa después de mucho tiempo. Bueno, la última vez que me vieron fue cuando me robé el pito de laca y lo voy a llevar de vuelta. Oye, ¿los premios también te dimos? Ah, ¿verdad? Que estuve en los premios también, donde Pablito Chile botó una botella y la recogí. Estoy esperando que se caiga el día para recogerla. Épico, épico ese momento, güey. Fue épico. Hay que aprovechar los momentos, quizá pase algo divertido y ustedes lo puedan registrar. Oh. El hombre viral. El hombre viral, ¿eh? El hombre, ¿eh? Desde... Bueno, el evento hoy día artesena urbana, güey. Hay harta escena urbana, hay de todo, hay mucho talento. Y feliz de estar acá invitado junto a Díaz represent. Era black and white y claramente no estamos haciendo... No seguimos, no. Pero eso, nos vemos el 2 de junio, ¿no? 2 de junio. No, 2 de julio. 2 de julio, claro. Junio se viene. El cumpleaños de julio. ¿Cuánto cumple? 30 y... 34. 34, Julio César. Uno más que Jesús. Oye, ¿cómo va la radio, man? Bien, pues. Ahí estamos. Terceras se van atrás. Cabros de 8 a 10, estoy en los 40. Viejo no intervinamos. Pegado en el taco, ¿no? ¿Van a qué? No, ese otro. De 8 a 10, amigos, nos pueden ver en los 40, Gallinero 40. Ahí está. Un programa que va en pica para abajo, pero por favor revivanlo. No, vamos bien, vamos bien. Lo estamos pasando bien. No, va bien. Me dirijo, tiene ahí a los pollos, rodillos, gallinas, apoyo Castillo. Evidencias del ayer y el de hoy. Sí, pues. Se juntan, se juntan dos generaciones. Yo vi a Gingo, pues. Veía a Ganesa que le mandaba los pasitos así. Sí. ¿Has visto acá en esa hora? No, cómo está. No, no lo quiero hacer. Ahí está, Jarcorito. ¿Cómo está? Jarcorito. ¿De verdad? Se convirtió a la religión. No, mi padre, espíritu, satús. Anda por ahí. Bueno, nosotros hacíamos videos en su tiempo. ¿Sabes de dónde surgió? Tú me di ahí, Chile, Vine y era el único que salía. El único. Es todo el hashtag. Nadie más tenía Vine y después esa red social cagó. La terminé matando. Son muelletas. Oye mi gente, la Junta Plus estoy con KMC acá directamente desde el evento, este mega evento que está bien bueno. De hecho, yo lo vengo disfrutando hace rato. Nos pegamos una rapeada ahí con el Meta, pero sí, está buena. Hay harta gente también. Oye, sí, harta gente conocida, ¿no? Harta gente del urbano, de la música, del urbano en general. Sí, igual me gusta que la marca en general se esté acercando más al urbano. Como que antes se veían los típicos rostros de televisión, por así decirlo, como en todos lados. Pero ahora se están acercando mucho más a lo que es el internet, cachai, esos sitios, la género urbano, reggaetón, trap, rap. Hasta los Power Peralta ahí dándolo todo. No, yo quedé perpleja con el show de los Power Peralta, hermano. Pero bueno, yo hasta ahí, corre, aguchila, te paro. Oye, igual quiero que me enseñe sus pasos de bar. Oye, si hay que ir ahí cada vez mejorando todas las habilidades que uno tenga. Oye, pero habilidades, sabemos que tú tenías la lírica, en el rap. Y ahora te vas a hacer una pausa, me dijiste, y vas a empezar a hacer un proyecto musical. Sí, de hecho se viene ahí una trilogía buena. No quiero spoilear mucho, pero se viene musiquita próximamente. He estado muy pendiente de las batallas. Estuve compitiendo en leyendas. Me fui de Colombia, que siguió a Red Bull, a pegaron unas rabias malditas arriba de avión. Íbamos a hacer una cumbre mundial de freestylers femeninas, hermano. Iba a estar entero bueno, pero yo creo que eso igual se va a retomar. Oye, hablando de artistas femeninas, acá en Chile ha habido, digamos, en 2022 un crecimiento en el artista femenino urbano, no sé si tenías alguna que caché. Sí, yo en lo personal soy re fan de Zulfía, caché, y Loyalty. Me gusta también Princesa Alba. Y de hecho ahí la saludé, las cabras secas. Y también en lo personal quiero hacer un shout out ahí a Zebra Photo que encuentro que es una genia. Una fucking genia, o sea, lo que logra Zebra Photo no es llegar y lograrlo, caché. Yo de verdad me considero fan de Zebra. Acá en Chile siento que los freestylers se mantienen en el freestyle. Los que están pegando son como los cabros así como más urbanos, caché. Como el Pailita, el Kriyemejota, el Polima, el Harry, el Pablito, caché. Oye, muchas gracias Cámez por tus palabras acá en la Junta Blues. Un gusto tenerte acá, po. ¿Supieran cómo la conocí? No voy a ver. No, porque ahí nos tiramos unos freestyles cuando nos conocimos con Cámez. Ah, nos conocimos en la quinta. Sí. Sí, no, un vio, un vio. Qué bueno que esté en la Junta, hermano, me da un pichaje. Hoy estamos acá con unas leyendas del baile urbano, del género urbano que ahora están incursionando como cantantes y ya varios años. Pero antes que todo, ¿cuál es cuál? Necesito saber porque, hermano, primera vez... Pero mira, uno es Gabo y el otro es Raúl. Tíralo. Primera vez que lo entreviste ya. 50 y 50. Uno es Gabo y el otro es Raúl. Juegatela, juegatela. Hermano, Raúl. Lo sube, hermano. Lo sube, hermano. Lo sube. Lo sube, hermano. Lo sube. Me salió la hueá. Oye, cabros, como les preguntaba, ¿cómo ha estado este mundo ya? Tres años me decían incursionando como cantantes y están ahora sacando palos pesados, ¿ah? Puta, hemos leído increíble. Estamos súper contentos. Nada, felices. Bueno, hoy día el show estuvo bueno, la gente estaba en llamas, estaba activa. Así que nada, felices de poder seguir estando en los escenarios, que es lo que nos gusta. Ahí pertenecemos, ahí estamos siempre. Teníamos Moet, la habíamos creado como el 2020 en Puerto Rico. Nos pegamos un viaje a Puerto Rico a los estudios de Rima. Creamos Moet, nació Moet y la teníamos ahí como guardadita, como que no sentíamos que era el momento. Y en un momento, me acuerdo que Raúl dijo, le voy a tirar a Franco. Le tiramos Moet a Franco y dijo, me gusta, se montó. Después cuando teníamos a Franco, hicimos ahí una conexión con Jairo. Lo conocimos ahí en el paseo de curso con Diego González. Y conectábamos buena onda y Raúl dijo, bueno, yo siento que Jairo acaba de caer así, pero duro. Se la mandamos también. Puta, se montó rápido. Y nada, hermano, creo que quedó como un junte fresco. Los Power, Jairo, Franco. Ya está en la calle la canción, a la gente le ha gustado. Puta, está sonando. Así que estamos súper contentos, hermano, de verdad. Que tenía una leyenda, como Franco, ¿cachai? Un artista que también es durísimo, como Jairo de la Nueva. Y ustedes, hermano, que son unas leyendas también, ¿cachai? Que ahora están incursionando y que lo hacen con su estilo. Siempre han tenido su propia marca. Entonces, algo que los diferencia. Se unieron generaciones. Cada uno rompió. Puta, ver grabar a Franco en el estudio, de verdad, güey, fue una pelucala. A Franco en el estudio, brother, de verdad, onda. Fue un espectáculo, así. Onda, el buen grababa y era como, puta, sentir que estaba en un show, güey. Nosotros con Gabo lo escuchábamos cuando estábamos partiendo. Cuando estábamos partiendo bailando, metido en el mundo urbano, güey. Pero verlo ahí, grabar el buen en el micrófono, hablando con el productor. Fue como recordar. Y aparte que el buen tiene la misma voz con la que graba. Y los gritos, como gritos de selva. ¿Cuándo fue que ustedes sintieron que ya eran reconocidos? Porque son reconocidos en todo el país, hermano. Nadie no conoce a Los Poder Peralta, pues, güey. Puta, la posición, cuando vino Jennifer Loppi, nos llevó a trabajar con ella y con Marc Anthony. Y esa güey fue como el año 2012. Eso Jennifer Loppi fue importante porque, tú sabes que cuando viene alguien de afuera que te reconoce, puta. Es importante, hermano. El país también se siente orgulloso y yo creo que en ese momento Chile se siente orgulloso de que Jennifer Loppi no hubiera agarrado a nosotros y no hubiera llegado a trabajar con ella. Aparte Jennifer Loppi en ese momento era lo que más sonaba en Chile, una artista, bueno, había un artista mundial, pero en esa época sonaba aún más. Mira, a mí todavía me preguntan, yo de repente echo benzina y me dicen Oye, ¿cómo es Jennifer Loppi? Me preguntan, siempre me preguntan, oye, ¿cómo es Jennifer Loppi? Como que esa güey marcó, esa güey marcó. Qué mejor que representar al país, hermano, al que uno es y hacerlo en el máximo nivel, pues, güey. Oye, como tú decís, ¿influyeron en alguien? Porque, o sea, usted tiene una academia de estudio de baile, hermano, que es la máxima del país. Hace 10 años que creamos Power Peralta Dance Studio, antes de toda esta historia, antes de los Jennifer, antes de los Soleil, fue cuando creamos Power Peralta Dance Studio, en ese tiempo un poco, para transmitir lo que nosotros habíamos aprendido en Nueva York, en Los Ángeles, y se creó una comunidad gigante de bailarines increíbles, que hoy día rompen escenarios, rompen con artistas. Ha sido hermoso ese legado, como que el legado de las escuelas de baile, porque es algo que nos enorgullece mucho y que es increíble. Bueno, y eso fue todo, mi gente de La Junta Plus, mi querida gente de La Junta Plus, estamos siempre activos con la novedad de la industria musical, de lo que pasa acá, en el mundo de la música. Este bello espacio. No olviden suscribirse, darle like al video, comentar, y se vienen buenos videos, se vienen ahí cosas duras en La Junta Plus, you know. Gracias.